Bien, nos encontramos con el señor Steve Fernández, que nos trae una novedad para todos los amigos transportistas. Amigo Steve Fernández, ¿en qué consiste este producto? Bueno, Hongo Energy es un producto de una nueva categoría llamada Shot Energético, el cual solamente tiene dos onzas. Proviene de Estados Unidos, es ideal para el amigo o socio del volante, que crees que cuando está cansado, o el estrés, o la fatiga, o el cansancio, no le permite continuar con sus horas de trabajo, cumplir sus metas eficientemente, o terminar sus cuotas de pago o responsabilidades que tiene. Naturalmente, cada conductor, lo que le llamamos acá tradicionalmente el lechucero, ¿no? El lechucero tiene que trabajar a las 12 horas en la noche, por una noche. Entonces, en este caso, ¿este producto estaría ayudando a disminuir los índices de accidentes por cansancio? Tal cual, te quita todo el sueño por 6 a 8 horas, aparte obviamente de las horas que ya tiene su propia energía, evita muchos accidentes, no solo para los lechuceros, también los camioneros que van en la noche, ¿no? Y lo mantiene alerta en todo momento. ¿Es algo dañino el consumo constante para el organismo? No, no provoca ninguna adicción. Es un concentrado vitamínico. Todas las vitaminas, por defecto, son hidrosolubles. Uno lo elimina en la orina, ¿verdad? No solo para el conductor, sino también hay muchos estudiantes que se dedican al estudio, a veces llevan dos, tres carreras. ¿Y qué recomienda usted para los estudiantes también? También. Tenemos muchos clientes que son estudiantes, que son camioneros, que son enfermeras que hacen guardia, que son madres solteras que tienen mucho trabajo. Pero el principal mercado objetivo, aparte de los deportistas, es el chofer, camioneros y taxistas. Actualmente el consumo de este producto, que bueno, recién me estoy enterando del producto, ¿dónde lo consumen naturalmente este producto? Actualmente el producto se consume en Estados Unidos, en Europa, en Asia, acá en Chile y obviamente acá en Perú es el segundo país donde está entrando esta categoría. ¿Qué cantidad de cafeína contiene el producto? Tiene la misma cantidad que una taza de café de alta calidad, no más. ¿Solamente no como otros productos de repente que hay energizantes que tienen alto contenido de cafeína que sí realmente hace daño al organismo? Bueno, la cafeína acelera el metabolismo, ¿no? La vitamina B te mantiene alerta. El ginseng, que es lo que más tiene, te explica el estrés, fatídico, cansancio, como tú sabes, es una alimentación natural chino. Y la taurina que activa el sistema nervioso central. Eso hace el efecto de 6 a 8 horas que te mantiene totalmente desviado. ¿Este producto ya está en el mercado? ¿En qué puntos de venta? Ahora mismo está en la cadena de grifos Repsol, PECSA, en algunos PRIMAX, en grifos independientes. Bueno, muchísimas gracias por este informe. Bueno, y la verdad, este es un excelente producto para los camioneros y para los camioneros, todos los transportistas en general, ya que este producto no daña el organismo. Y bueno, se les invita acá a todos los conductores que realmente pueden consumir el producto. Y el mejor precio que puedes conseguir acá en Lima es en la tienda de KFB, un premio Proceso de Independencia Cuerra 34.